El analista Roger Guevara afirma que visita del subsecretario de Estado adjunto para Centroamérica en la Unión Europea indica que Estados Unidos está preparando un consenso que le permita determinar con la actuación de Europa y Canadá acción a tomar ante las autoridades de Managua. Y ese acuerdo va a reflejar acciones no como las ya existentes que no han tenido ninguna eficacia sino de forma efectiva y real en la persona o bienes o accionar del gobierno de Managua tanto dentro como fuera del país. Evidentemente que habrían consecuencias políticas, consecuencias económicas, consecuencias sociales y es evidente que el gobierno tendría que responder apropiadamente ya que no se puede estar sacrificando continuamente ciudadanos y expulsando y estar abusando con un clima de inseguridad continuo sino que esta vez tendría que reflejarse en acciones concretas de la comunidad internacional a fin de que el gobierno reflexione y actúe de diferente forma. De manera que esta vez creemos que un accionar conjunto debe ir de forma paralela con una acción local es decir, el desorden local, la falta de coherencia, la promoción de la ausencia de liderazgo que hay en la oposición local impide que la comunidad internacional tome más decisiones puesto que no hay un frente común serio y no hay una unidad responsable. Guevara manifestó que para que en Nicaragua haya una oposición creíble tienen que contener distintos factores. No solamente personas sino también grupos sociales e inclusive partidos políticos nuevos que se debe dar lugar a su creación y a su instalación de manera que constituya una alternativa. El pueblo de Nicaragua está esperando alternativas visibles, alternativas claras, opciones de programas, opciones de personas nuevas que representen un discurso diferente y que constituyan seriedad y sobre todo credibilidad de cara a los cambios que todos esperamos. De manera que esta ausencia de credibilidad es lo que promueve justamente el accionar del gobierno de forma indiscriminada o de forma selectiva. Noticias 12, Darlen Telles.